Esta noche en Masterchef Bolivia Los sueños volarán alto y los jueces serán más implacables que nunca Voy a llorar El día de hoy, muchos de ustedes devolverán su mandil y volverán a casa con las manos vacías Solo queremos a los mejores No voy a poder, pienso que no voy a poder Un error mínimo te puede costar entregar el delante Por favor, ¿saltaste tu cuchillo? No, de acá no me voy Solta el cuchillo y da un paso al costado Masterchef Bolivia, domingo a jueves, 22 horas, solo por Unitel Gracias a Brister, brilla tu cocina, brillas tú